Les mando un abrazo a todas las personas afectadas por el terremoto de hace unos días, tanto en Chiapas, Oaxaca y parte del distrito federal. Yo no he tenido internet esos días, así que no les pude mandar un mensaje de consolación. Lo hice por Twitter, pero pues toda mi audiencia está aquí en YouTube. Espero de todo corazón que se encuentre bien y cualquier cosa, aquí estamos. What's up, diréis, aquí Plian Fresh en reportarnos en un nuevo video. Muchachos. No. Es la primera vez que abro un pack después de días de que salió oficialmente en Years of 4. Es domingo y apenas se me ocurrió hacer el video, pero no. No he tenido internet, no tengo internet. Si me preguntan cómo es que estás conectado, es porque estoy usando los datos de mi celular para alimentar al Xbox de internet. Así que es una completa locura y de aquí me voy a dar caso a un amigo para subir el video. Todo lo que hago por ustedes, amigos. No, pero es que realmente me encanta hacer videos, entonces no me duele los sacrificios que hago por ustedes. No sé ustedes, pero yo le daría like por esta hermosa playera. Solo véanla, denle like en este momento. Así que vámonos a tienda. Ya saben que lo único que me interesa a mí es el francotirador porque creo que salieron también los Carmine, pero los Carmine lamentablemente no los voy a comprar porque pues obviamente ya los tengo. Lamentablemente, entre comillas, porque eso podría hacer que el video se haga más largo y abrimos más packs, pero no los necesitamos en esta ocasión. He estado viendo... De hecho creo que ya los quitaron, ¿eh? Sí, ya quitaron los de los Carmine. Mmm, llegué tarde. Ok, había visto que salieron los de Carmine, así que por eso es que lo mencioné. Compré 20. Ok, no los compré con créditos. 5 con créditos y 15 con dinero. ¿Por qué? Porque yo no he hecho speed. Así que espero estén felices que esté gastando dinero porque mucha gente me dice... ¡Oh, yo soy speed! Por eso tienes tantos créditos. Vaya. Se siente mal ser pobre. También estuve viendo que no solamente sale el francotirador, sino también Uris. Así que si me sale un azul, yo, yo, seré muy feliz. ¿Pude incluir un francotirador locus? Bueno, lo único que me interesa. Vamos a darle. Chicos, he estado muy activo en Twitter ya que pues, como les dije, no tengo internet, así que por ahí con mis problemitas. Pero si también me quieren seguir en Facebook, es facebook.arroba... Facebook.arroba, ¿eh? Oye, tonto. Es facebook.blenfreshon. Igual, la emblema. Mira, si me toca el personaje en 20 packs, yo seré feliz. Porque pues los skins no es como que sea lo principal que quiera. Siempre lo digo en otros videos. Así que... O sea, puede tocarme o una Uri. O el granadero. Si me toca la Uri, seré feliz. ¿Por qué? Porque... Digo, el granadero, ¿eh? El francotirador. Porque creo que el francotirador, por ende, va a ser crafteable porque salieron estos packs de 3. Quiero pensar. Normalmente así lo hace todo el tiempo de Coalition. Así que... Me quedan 17. Con esperanzas de que me toque algo. ¡Oh! ¡No la da! Bien, 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 bien. ¡Bien! Aquí abrí los packs. Bueno, se voy a tratar de abrirlos de corrido porque son 3 y como que estar buscando de carta en carta, pues... Es un poco... Es un poco castroso, pero... O no, vamos a intentarlo una vez más. De poco a poco. Porque aquí... Se me sale el corazón. Se me sale el corazón, chicos. A ver. Me quedan 16. Claro, puedo conseguir a la Uri que tanto quiero. Vamos. ¿La Uri es épica? No, eso era una carta de horra. No sé. Vi fotos por los grupos. Pero no sé si sea legenda. No me acuerdo, la verdad. O sea, tantos problemas que me han pasado estos días que... Como les digo, a mí me agarró el templor aquí. Justo aquí, como están viendo, estaba jugando como que a la campaña en Sanitonia en locura. Porque, pues, es lo único que puedo hacer sin internet. Y estaba en la misión de las motos. Ya saben, cuando JD escapa con Marcus de su casa, de su mansión. Y van en las motos. Pues ahí estaba en ese momento. En esa misión, en locura. Y de pronto me mata. Bueno, choqué contra un árbol. Y de pronto escuché que mi hermana me dijo, Beto. Bueno, es que yo me llamo Alberto, para las personas que lo sepan. Y, pues, me quitó el audífono y escuché la alarma. Y dije, fuck, aquí ya fue. Pero, dije, no, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque un día anterior ya había sonado la alarma. Pero solo fue un simulacro. Entonces, yo creí que ese día también era un simulacro. Así que, no, no hay que bajarnos, le dije a mi familia. Porque, pues, ya no las aplicaron de que... Pues, fue un simulacro y no pasó mayores. Y de pronto vi que mi lamparita de acá arriba se empezó a hacer así. Y yo así de, oh, fuck. Y le dije, mi hermana, ¿tú lo moviste? Y dije, no, yo no fui. Que, fuck. Aquí ya fue, muchachos. Agarré mi consola de Xbox y salí corriendo. Bueno, no, de hecho, el Xbox fue el último que agarré. De hecho, no agarré nada. Solo meto mi perrito, que fue un niño que me importó. Ya tenemos la Lancet. Skins que no están tan chidos. Quiero aclarar. Pero todo esto lo conté en un directo. Por eso les digo, directo que hice en Facebook, por cierto. Por eso les digo, si me quieren seguir en mi página de Facebook, ya voy a estar más activo. Ahí ya podré hacer directos cuando pasen situaciones así. Y son directos de platicando. O sea, realmente no hago nada más que ponerme aquí como estamos ahorita. Sin ningún juego. El juego se atraba. Nos habrán acabado mis datos, ¿no? Nos habrán acabado mis datos. ¿Verdad, Equalition? Chicos. Creo que se trabó. Pero no sé si fue por mi internet. Como les digo, estoy usando los datos. Y mientras estoy platicando, se queda congelado el pack. Y no puedo hacer nada. No me dejan hacer nada más que nada. Por favor, abre. Por favor, abre. Por favor, abre. No me puedes dejar así, por favor. Bueno, al menos yo tengo el personaje. Pero me quedan ocho por abrir. Y igual y me toca la uri y esto se hace súper épico. Carga. 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 Así es esto, amigos. La vida, una vez más, me da la espalda. Me sacó. Sin conexión. Creo que sí fue mi internet. Creo que sí fue mis datos. Acabaron mis datos. No, 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 no. Y no puedo abrir la tienda, ¿no? No, es que no estoy conectado en Xbox. No, me sacó. No. No. No, 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 no. Es una locura, muchachos. Una fucking locura. Y me dejas ver. Ni siquiera me va a dejar ver el personaje. Y se traba. Y se traba con... Ahí está. Oh, espera. Abrió. Por favor, abre, 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 abre. Por favor, estoy usando mis datos. ¿Me están sacando mis datos ya tan rápido? ¿No? Pero estoy moviendo la cámara porque la cámara es la de mi celular. Entonces, por ende, este... Pues... Pues ya saben. Aquí están. Oh, abrió. Pero... Oh, recuperé el internet. Genial. 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 Aún no acaba eso. Aún no acaba. Aún no acaba. Eso todavía sigue, muchachos. Eso todavía sigue. Vamos a abrirse en chinga. Porque tengo miedo de que se volviera a ir el internet. Y al menos ya... Si me vas a tocar chatarra o cosa inservible. Pues ya dámela de una vez. Ya no me hagas esperar. De hecho, no había visto el pack. Pero está muy curioso porque tiene la mira de un francotirador arriba. Ya sé que muchos lo vieron. Ya sé. Soy el único que no se ha dado cuenta. Lo siento. Perdonen por tener un internet gacho. Porque me cayó el temblón encima. Perdonenme por todo. Lo siento. Ya sabes que si te está gustando este video, deja tu like, muchachos. Vamos a intentar llegar. No, ¿sabes qué? Ya no voy a decir eso porque nunca me apoyan. Bueno, o sea. Relativamente cuando digo una cifra nunca llegamos. A eso me refiero. Hace como dos videos que dije una cifra. Y se quedó a la mitad. Así que... Si este video llega a más de 600 likes. Yo mira, yo lo amo. Si quieren llegar a 1000. Pues yo en verdad lo apresaría mucho. Ya que pues este video me está costando hacerlo. Y para que vean que sí. Que sí quiero seguir adelante en YouTube. Mami. Quiero seguir adelante en YouTube, men. Vaya chiste tan malo. Solo quiero que me salga el Uri. No me salga. O sea... Y es que... Vi a muchas personas diciendo que el Uri, que el Uri. Pero a mí no me tocó el Uri. Ah, ya conectó. Vamos a ver en chisme el personaje. Ya nos vamos. Por favor. Aquí es. Es acá. No necesito. Espera que te irá dos. Uy. Una vez. Oh, gracias a Dios. Adiós. Aquí tenemos al pinche personaje. Wow. Voy a hacer gameplay. Bueno, así es que regresé al marido de internet. Ya saben que lo normal es hacer un gameplay con el personaje que salió. Este es anticipado. Desconozco si es el crafteable. Yo digo que sí, la verdad. La verdad no sé. Estoy muy... Muy inseguro en mi... En mi idea. Pero bueno. Aquí la tenemos. Muchas gracias. Ya estoy aquí, amigos. Espero les haya gustado. Si fue así, déjame tu like. Suscríbete para más contenido de Gears of War. Mi nombre es Glamfresh. Nos vemos en el capo de batalla. Chao.